¡Suscríbete! 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 Buenas tardes a todos ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy, y sí, efectivamente, yo les dije hace algunas semanas que pasó un pequeño accidente, que a todos nos pasa, pero sinceramente, qué horrible, eso de estar mordiendo algo así delicioso y de pronto ya no tener el cliente ahí, es así como de historia, ¿no? ¿Qué pasó? No, me quería enclaustrar en mi casa, muchachos, es horrible, mis respetos a las personas que tienen esa para seguir adelante. Bueno, el día de hoy amanecimos con unas noticias de que la hija de Whitney Houston falleció el día de ayer, finalmente, después de estar en coma por mucho tiempo, pues era una muy joven. Muy joven, pero bueno, este, cuando cayó en la hospitalizada y en coma, la encontraron en la tina del baño boca abajo, y le descubrieron, descubrieron que tenía altas cantidades de drogas en su organismo. Bueno, a eso me refiero, que ya tenía un historial, esta jovencita, desde más chiquitita, de adicción, igual su mamá. Igual su mamá, desde tan joven como 13 años, parece que ya consumía alcohol y drogas. Sí, entonces, y digo, y para nosotros, la enseñanza en este caso que es triste, ¿verdad? Pero es realmente nos enseña que como padres, sí tenemos esa gran influencia sobre nuestros hijos, y sí sigue nuestro ejemplo. Si esta niña vio que su mamá salía fácilmente, porque es la realidad, daba el bajón, pero luego ella iba y se restablecía nuevamente, y regresaba nuevamente a cantar, en fin, era exitosa, a pesar de que tenía un problema de drogadicción. Entonces, también les damos el mensaje a nuestros hijos de que, no, pues yo también voy a ser exitosa, nada más. Oh, claro. Me pongo las pilas, cualquier día dejo eso y se acabó, y no es así. Y hablando de eso, igualmente las personas que toman mucho, pero ya al grado de que son alcohólicos, las personas que nos están escuchando, si usted es una persona ya alcohólica, necesita ver a un doctor, ¿eh? No vaya usted nada más a decidir, voy a dejar de tomar ahorita, así, chum, de tazajo, pum. No, no se puede hacer eso, ahora tiene que haber una reversión, porque si usted llega a hacer eso, se va a poner muy enfermito, ¿eh? Va a haber cosas que no existen, en fin, fíjate que sí, les da, les da, este, empiezan a ver, loquimia, no, les da, este, no, empiezan a ver cosas, empiezan a delirar, en fin, o sea, delirio, de persecución, de todo. Oye, yo estoy viendo los dientes ahí. Tengan cuidado. Se habían quedado en la ensalada, pero creo que ya fueron ellos investigando. Bueno, otra, otra noticia. Yo no tengo los dientes. Ay, mira, ya. No son todos los dientes, ustedes ya ni las hacen. Otras noticias, otras noticias, este, la selección mexicana mayor ganó la Copa Oro el día de ayer, dirigida por Miguel El Piojo Herrera, y también la selección panamericana, que no se le dio mucha difusión, pero ganó la final también, ganó la medalla de oro panamericana, ganándole a la selección de Uruguay. ¿Sabes qué? Hablando de fútbol, y miren que no sé mucho, pero la verdad, da pena un poquito que... Da, da pena. Bueno... Y digo, qué alegría y todo eso, porque sí jugaron en el partido, en el último que tuvieron, en el que ganaron el campeonato. Pero la selección dio pena. Dio pena, definitivamente dio pena durante todo el torneo. Ay, no, cállate. Que si no hubiera sido por la ayuda del árbitro, o los errores del árbitro, en el partido contra Panamá, ahorita estaríamos hablando de que Panamá o Jamaica fueran los campeones. A eso me refiero. Pero yo miré ese partido, pues sí, digo, a lo mejor tienen razón, pero yo miré que el cuate se cayó y como que queriendo no, así me cubrió la pelota. Bueno, como quiera que sea, fue una decisión polémica. Hay unos cortes así de... No, espérate, es que vamos a seguir hablando de la selección de México. Un hecho lamentable y vergonzoso pasó el día de hoy en el aeropuerto cuando venían saliendo, estaban por abordar el avión, la selección de México, y en donde el entrenador de México, Miguel, el Piojo Herrera, fue y golpeó a Cristian Martinoli, cronista de Televisión Azteca. ¿Y por qué le cayó? Bueno, porque Cristian Martinoli estaba haciendo su trabajo de que se es comentarista y si va a decir las cosas que está haciendo mal Miguel Herrera, tiene que decirlas. Es su trabajo, tanto es el trabajo de Miguel Herrera hacer buen trabajo con la selección, que no lo hace. Bueno, eso no podemos decir que nosotros, no sabemos todas las... El que trató de intervenir ahí, según los testigos, fue Luis García, es jugador también de la selección y que también es comentarista de Televisión Azteca, y que cuando quiso separarlo de allí, separarlo... No, no, es que no quiero oír lo que dice... Llegó la piojita, llegó la piojita que es la hija del... No, la hija del Piojo Herrera. La piojita. La piojita llegó por atrás y agredió a Luis García también. ¿También? También. Una familia muy... Ya lo traen de familia. Una familia muy agresiva, muy agresiva esta familia. Y hablando de agresiones, hablando de agresiones, mira, mira, tú que fuiste miembro de la ANDA, socia de la ANDA, tú sabes que las asociaciones, como en este caso de la ANDA y la ANDI, son asociaciones para proteger a los actores e intérpretes. Oh, claro, es para eso. A mí me trataron muy bien, así que no tengo nada que decir ni de la ANDA ni de... En la ANDI, la Asociación Nacional de Intérpretes, están pasando cosas en las que un grupo se posesionó con votaciones fraudulentas de la asociación. De la ANDI. Ajá. Y cuando los que estaban fungiendo como directivos provisionales, quisieron evitar las cosas. Que se hicieran mal. Los golpearon a los compañeros, al compañero actor Rodrigo Franco, que terminó en el hospital con fracturas y a la compañera actriz Socorro Albarrán, que también resultó en el hospital con golpes, contusiones. Bueno, en serio, en serio, ellos lo que dicen que el dinero, ellos dicen el dinero está ahí, pero de dónde, de dónde, si a los actores e intérpretes no se les está pagando. Y cuando cae dinero ahí en la ANDI es para repartirlo, no para depositarlo y crear intereses. Ya me hiciste pelotas. Yo creo que también aquí a todos. Bueno, para que nos expliquen, el próximo lunes vamos a tener a unas personas de allá de la ANDI desde México. Oh, perfecto. Les vamos a tener para que nos platiquen un poquito más. Sí, porque está así revuelto. Aparte de que grita, es que es que es que tengo, tengo que decirlo de esa manera, porque no me dejas hablar. Ay, ahora échale la culpa, échale la culpa. Les digo, no, 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 algo está funcionando no muy bien con esto. Oye, si una primicia, este, aquí compañero graban un CD. Que andan, que andan, que andan demasiado agresivos. Primicia, el compañero va a grabar un CD profesional. Ay, no. Porque el público lo pidió. No, no lo puedo creer. Con sus éxitos, que ya los conocen. Este, va a estar en la tienda virtual de acá entre nos. Ay, no, no. De plano, nos vamos a ir al CD. Es más, nos traen 20 discos de Arjona y se los damos, y les damos uno mío. Sí, por favor, traigan todos los que quieran y me los dan a mí, ¿eh? No, es para quemarlos. Ay, no, a mí me encanta Arjona. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si nos estás escuchando, no les hagas caso, están delirando. Oye, no, definitivamente, este, estaba viendo la violencia tan grave. La violencia, exacto. Que hay entre los diferentes, este, los adultos, más que nada, que son los que debemos de mantener la calma. Estoy viendo aquí que el piojito se ande echando a otra. Digo, así es lo que solucionan los problemas. Y luego hasta la piojita, ahí participando en los golpes. Y así le dicen a la hija. Sí, le dicen a la hija. ¿La quién? No, tendría que ser la liendre. ¿La liendre? La mamá de la pioja, ¿no? Ay, cómo mozo. No, no, ya están estos de plano, ¿eh? Yo creo que es la única que hay que tener cordura. No, 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 piojito, yo no dije nada, no me vayas a venir a golpear. Va a venir a golpearte, ¿eh? Me va a venir a golpear. Definitivamente. Me va a andar buscando, compañero. Me va a andar buscando. Y mira que se subió un avión y no sabemos para dónde va, ¿eh? Y luego vienen. Bueno, pues así tanto miedo llegó que no llegó a la Ciudad de México. Él tomó un vuelo separado después hacia Monterrey. Oh, entonces está un pasito. Ten cuidado. Ay. Mírete con lo que dices porque no sabemos qué puede estar pasando, definitivamente. Pero de verdad, digo, ya seriamente, es increíble que los adultos traten de solucionar algo, una frustración, porque más que nada es frustración del Señor. Que si me dicen, que si no me dicen, si me critican o no, qué sé yo. Digo, esa no es forma, sinceramente, de solucionar algo. Eso me lleva a mí a pensar que este Señor Piojito, Don Piojito, yo pienso que en realidad, como entrenador... Le hace falta mucho. Le hace falta, no tanto la técnica o eso, no sé nada de eso, pero como entrenador, imagínate, si eso hace, en frente de todo mundo y a un medio de comunicación que el Señor debió haber pensado, imagínate cómo tratará a sus jugadores. Sinceramente, no respeto para el Señor Piojito. Bueno, pues, él es un ejemplo y está dirigiendo a un grupo de profesionales y creo que tiene que poner el ejemplo y eso no es nada profesional. Señor Conferrera, tome clases de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? De educación. Manejo de ira. Manejo de ira. Ya es que ya me estoy americanizando. Bueno, ¿qué te parece si le preguntamos a nuestra invitada en el siguiente segmento? Ella nos puede decir más o menos un poquito más de lo que es la psicología y todo eso. Y también a ver si es posible que, yo le quiero preguntar sinceramente, seriamente, yo sé que es un problema muy grande, las personas que vienen de la radio a la televisión gritan mucho. Vamos a unos mensajes y regresamos porque este programa se ha terminado, esto va empezando, su programa, acá, entre nos. Estamos dedicados a ayudar a nuestra familia de clientes para que puedan obtener la máxima cantidad de dinero en su reembolso que se llegue a mente posible. Mandaremos tu declaración de impuestos electrónicamente para que pueda conseguir su reembolso rápidamente. Estamos localizados en el 2415 East Shields Avenue, Fresno, California, 93726. Estamos muy cerca de la salida de la Shields y el Freeway 41, la esquina nodoeste de las calles Shields y Fresno. Puede buscarnos en MilestaxService.com o puedo llamarnos para hacer una cita o preguntas al 559-222-4662. Este segmento fue traído a usted por Plexus. Llama a Juanita García al 559-360-5500 o envía un correo electrónico a JuanitaGarcia.MyPlexusProducts.com. Soy Douglas Pitchford de Guarantee Real Estate, su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces. Llámame en el 559-355-1298. 559-355-1298. Por todo que le necesitas en el Real Estate, llama a Propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita a mikebriggsproperties.com en el Internet. Se van a bailar, se van a bailar. Ya estamos de regreso a su programa, Aca Entrenos. ¡Sí, señor! ¡Y ya estamos! ¡Esta música sí se puede bailar! ¡Eso es todo! ¡Eso, eso compañero! ¡Eso es todo! Ya me quitan los dientes, madre, ahora se van a estar fijando cada rato en mi boca. No, pero para que no se te vayan a olvidar. Para que no se te vayan a olvidar esta vez. ¡Qué malo! A ver, vamos a verle la hora. Bueno, está con nosotros Cristina Alejo, como siempre, que nos trae información. Fue un diente que se me cayó. La directora. ¡Ah, la directora! Sí, ahora que le damos las más sinceras felicitaciones. Mucha confianza se tienen ustedes, ¿eh? Como que algo se trae. Mucha confianza. ¡Ah! Luego les contamos. Bueno, este, como nueva directora, este, ahora nos trae la información de lo que es el centro holístico, que... Ah, yo pensé que venía de árbitro aquí. Lo veo que se están peleando mucho aquí. Bueno, pues sí, definitivamente, déjame decirte algo. Veo dientes, veo una máscara por un lado, no sé qué está pasando aquí. Es que va a ser máscara contra cabellera. No, cuando se dice... Máscara contra dentadura. Es que realmente grita mucho. Este, el micrófono ahí, no te... ¡Ah! Pero dice que porque yo no lo dejo hablar. Entonces, yo no pienso eso, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Sí, como todo, la verdad está entre medio, ¿verdad? Sí, no, no. Poquito de una cosa y poquita de otra cosa. Exacto. Así es de que por eso, por eso, cuando usted tenga oportunidad, de verdad, ¿eh? Vaya a un lugar donde la puedan ayudar para que usted calme ese temperamento que a veces se nos sube. Bueno, una pregunta que le tenemos a Cristina, ¿qué es lo que pasa con la violencia en la gente? Así que, en la gente que es pública, ¿cómo se está viendo que se les sube la sangre? Que no aceptan a veces el criticismo de otras personas. Estaban hablando de algo en particular, ¿verdad? Sí. Oye, que de piojos y pulgas y liendres y demás. Y demás. Y es ideal que el entrenador de la Selección de México se lanzó a golpes a un cronista deportivo porque no le gusta lo que dice de él. Claro, claro. Y como todo aquí lo que estábamos hablando de que se le sube la voz a Jorge, siempre cuando es un tema de pasión, ¿verdad? Algo que nos llega muy cercanamente, se vuelve más difícil controlar el impulso más en una plataforma tan pública que hemos visto que nos pasa con más frecuencia, ¿verdad? Sí, pero tenemos que aprender a controlar ahora sí las críticas porque lo único que es realmente no es una crítica, es una forma de que nosotros mejoremos. Pero ahí se ve también lo importante o la influencia de los padres en los hijos porque la hija también actuó de una forma muy impulsiva. Igual estábamos hablando de la hija de esta Whitney Houston, ¿verdad? De la piopita. Ah, bueno, también. No, también que murió a causa de la sobredosis de lo que haya tomado o consumido, desafortunadamente. Claro, claro. Es un patrón que debemos de romper, debemos de quitarlo y para eso hay muchas actividades, muchas cosas que nos pueden ayudar a alivianar esos momentos que no sabemos ni qué hacer. Hay que mantenernos ocupados y ahí es donde viene el centro holístico que nos tiene diferentes cosas. Muchas actividades. Quiero dar como ejemplo también de lo que estás diciendo, Emily, que muchas veces tenemos que estar muy conscientes como padres de lo que estamos modelando para los hijos. Por ejemplo, a veces que estoy dando alguna clase y están mamás con sus hijos y está hablando algún presentador y la mamá, supongamos, está por teléfono y luego regaña al niño porque no está poniendo atención. Eso está muy bueno, ¿verdad? Entonces son ejemplos así. Niño, estate paz. O por ejemplo, sí, pueden estar dos señoras platicando y luego se sorprenden cuando los niños se los devuelven de la escuela por estar hablando en la clase, algo así. Entonces es muy importante lo que estemos modelando. Que no tomamos conciencia, ¿verdad? Sí, para los niños. Efectivamente. Porque nosotros les estamos enseñando lo que se permite, lo que se debe de hacer en una situación social. Sí, realmente tenemos que tener mucho cuidadito también en lo que decimos, porque acuérdese, piénselo dos veces. Entonces, si va usted a llamar la atención por X causa o cierta situación, piénselo dos veces, porque no sea que usted después caiga en esa misma situación y a ver quién le va a llamar la atención a usted. ¿Se va a castigar y se va a poner en la pared ahí enfrente un buen rato? Quisiera ver eso. Algunos papás ahí parados en la pared. También, ¿verdad? Nos hace falta el time out. Cuando yo vea eso de plano, así, cuando termine su time out, como dicen aquí, su tiempo de castigo. Bueno, fíjate que yo estaba viendo fotos en la página de Facebook del Centro Holístico de las actividades. Es bien curioso a niños que los tienen así meditando y los tienen concentrándose. ¿Cuáles son los objetivos de esas clases? Bueno, esa clase surgió por necesidad. Tuvimos mucho éxito con una clase que le llamamos Bailemos, que se trata de dar oportunidad a... La mayoría de las personas que asisten son mamás, a que tengan un ratito para ellas y bailamos. O sea, música en español, es como zumba. Pero entonces las mamás muchas veces decían que no podían venir porque no tenían cuidado de niños. Entonces les dijimos, tráiganse a sus niños. Pues el primer día que empecé fueron 32 niños los que estaban. Ya para el fin de semana, creo que fueron 62 niños. Entonces dije yo, bueno, si tenemos tantos niños, no me gusta la idea de nada más estarlos como... Vigilando que no se lastimen. Sí, almacenando, nada más cuidando de que no se salgan. Entonces dije, bueno, tenemos aquí a estos niños, hay que darles alguna clase. Entonces inmediatamente nos organizamos y empezamos a dar un campamento para los niños que le llamamos Camp Holistic. Y a las mamás les estamos dando oportunidad de que brinquen y griten y bailen y todo eso, que saquen esa energía. Y a los niños los que les estamos enseñando es cómo tranquilizarse. Todo empezamos con meditación, enseñándoles a cerrar sus ojitos, respirar profundamente, enseñarse a... Controlar esa hiperactividad. Ya cuando se calman, tienden a poner mucha más atención y luego ya hacemos actividades con ellos en grupo de equipo. Muy bien. Oye, me encanta eso. ¿Hay alguna cuota que tenga uno que pagar por todo eso? No, todo es gratuito. Muy bien. Eso está pasando aquí en la ciudad de Fresno, California. Este es un programa para los niños aquí en Fresno, California. Pero si usted viene aquí de visita, ¿pueden ellos ir? Claro que sí. Todo el mundo puede venir. Aquí les presté una listita de... Bueno, se la regalé. Una listita de actividades. Se la va a llevar, ¿eh? La lista. No, y les quise traer una muestra más o menos de las actividades que están pasando. La cocina saludable. Por ejemplo, la cocina saludable, esta semana pasada hicimos tostadas. Y es interesante porque vienen personas de diferentes grupos étnicos. Entonces, este, pudimos enseñar lo que es la tostada tradicional y luego pudimos explicar en qué forma se pueden cortar las grasas y hacer la tostada más saludable. Por ejemplo, el hornear la tortilla o hacerlo en el microondas para que esté crujiente, pero que no lleve la grasa de estar frita la tortilla. O algunas que también lo ponemos en el sol, la tortilla, que de verdad sabe bien. Yo me acuerdo que así lo hacía mi mamá. Es diferente el sabor, riquísimo también. Y eso que están compartiendo es exactamente lo que pasa en la clase. Las personas empiezan a compartir, a dar ideas y es de lo que se trata de crear oportunidades para que haya interacción social porque sabemos que eso ayuda con la salud mental. Bueno, aquí dice que eso de cocina saludable es el segundo y cuarto jueves de cada mes de nueve y media a diez y media de la mañana. Sí, normalmente nos pasamos porque, normalmente nos pasamos hasta las once y porque estamos muy a gusto, normalmente llevamos, bueno, explicamos las recetas, pero también hacemos la comida ahí y luego las personas pueden comer, disfrutar el jardín. Sí, me estás platicando, entonces te extiende, sí, un poquito. Y estaba viendo que aquí tienes las recetas o los ingredientes más bien que utilizan en las recetas, ¿verdad? Sí, eso fue una actividad que hicimos, esto le llamamos el jardín de la sanación. Tenemos un jardín que está abierto al público. Si usted quiere puede donar matitas, hierbabuena, de lo que usted use. Algo que usamos para la cocina. Que se use para la cocina, pero más que nada son cosas que tienen propiedades de salud. Como la manzanilla. La manzanilla, el té de limón, la hierbabuena, todo. Entonces las cosas, hallamos recetas que sean ricas, las preparamos ahí, dejamos que las prueben y luego preparamos folletitos así que expliquen la receta y luego también habla de todos los beneficios de los ingredientes que se usaron ese día. Y el jengibre y el chile, en fin. ¿Qué viene, de verdad? Bueno, también tenemos otras clases como cómo mejorar la salud y el bienestar de la comunidad hispana. ¿De qué trata esa clase? Bueno, ahí trata de, surgen temas. Como va uno platicando con la comunidad, tienden a surgir temas. Por ejemplo, a veces surgen temas de migración. Que quiero hacer una invitación especial a la abogada Jessica Smith Bobadilla para que venga a hablar con nosotros. A veces son temas de vivienda, a veces son temas de la salud. Entonces, como se van dando los temas, vamos invitando a personas que vengan a hablar con la comunidad de esos temas. Son pláticas. Son pláticas. Ok, y esas pláticas son todos los martes de 9.30 a 10.30 de la mañana. Y también están pasando con regularidad los miércoles por la mañana. Ah, lo que estaba viendo en español. En español, los miércoles de 8.30 a 12. Ajá, perfecto. Y estoy viendo que aquí hay una actividad por la, hay varias por la tarde, como la noche familiar. Son los martes de 5.30 a 7. La terapia musical, buenísima. Que nos encanta. La terapia musical, que viene siendo los martes, el primer martes, ¿verdad? Sí. El primero y el tercer, martes de cada mes, de 5 y media, a las 5 y media empieza. Sí. Y luego tenemos, tenemos otra clase de en la tarde que se llama Sabay, Sabay. ¿Qué es eso? Sabay, Sabay. Como les platicaba, tenemos trabajadores bajo el centro que son de diferentes grupos étnicos. Entonces, tenemos personas que hablan en diferentes idiomas que son de diferentes culturas y algunas de las cosas como Sabay, Sabay. Sabay, Sabay es un grupo de Kamay y hacen baile tradicional de ellos. Entonces, es una forma de conectar a las personas mayores y ellos enseñan a las personas jovencitas y pueden intercambiar ideas y de cultura. Es una forma de conectarse con ellos. Y cualquier persona puede ir también para conectarse con ese grupo étnico. ¿Cuántas culturas están, están, este, ahorita en el centro holístico activas? Ah, buena pregunta. Activas. Tenemos Hmong, Cambodian. Tenemos a una persona colombiana, a otra persona cubana. Este, una persona que es mitad México, bueno, es mitad mexicana, mitad asiática. Estoy, ajá, y está una persona india. Oh, qué bien. Entonces, se habla Punjabi, Lao, Kamai. Bueno, usualmente cuando hablan Hmong es Lao y también este vietnamismo. Muchos de ellos. Y español. Y español. Y por eso ven aquí que hay también lo de Gatka. Gatka. Gatka, que es como una arte marcial, pero de los indios. Bueno, y si la gente, la gente necesita más información, ¿en dónde está localizado el centro y cuál es el número de teléfono? Bueno, muy bien. El centro está localizado por la Kings Canyon and Winery, aquí en Fresno. Ajá. Y el número, aquí está abajito, es el 559-255-8395. Ahí puede usted hablar por teléfono y le van a dar más información, con más detalles. De lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los sábados también, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Claro, así es de que... Bueno, pues, muchas gracias, Cristina. De nuevo. Este, y te esperamos aquí con más, más información del centro en otra ocasión. Y, este, a ustedes ya saben, si quieren saber qué actividades hay en el centro, denles una llamada. Ahí les van a contestar en español o visiten su página de internet. ¿Qué sigue hablando? El segundo y cuarto martes de cada mes. Les van a dar la información en su idioma. Van a estar enterados de cuántas actividades dan. Y, como saben, hay actividades en las que pueden llevar a sus hijos o hasta el marido. Y si no tienen marido, alfán. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y regresamos. Soy Douglas Pitchford de Guaranty Real Estate, su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces. Llámame en el 559-355-1298. 559-355-1298. Este segmento fue traído usted por Plexus. Llama a Juanita García al 559-360-5500 o envía un correo electrónico a JuanitaGarcia.MyPlexusProducts.com. Bueno, compañeros. Piénsalo, ¿para qué quieres rentar cuando puedes comprar una casa por solamente $300 a cada mes? Por más información, llama a las propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita MikeBriggsProperties.com en el Internet. Miles Tax Service. Estamos dedicados a ayudar a nuestra familia de clientes para que puedan obtener la máxima cantidad de dinero en su reembolso que se llegue a mente posible. Mandaremos tu declaración de impuestos electrónicamente para que pueda conseguir su reembolso rápidamente. Estamos localizados en el 2415 East Shields Avenue, Fresno, California, 93726. Estamos muy cerca de la salida de las Shields y el Freeway 41, la esquina nodoeste de las calles Shields y Fresno. Puede buscarnos en MilesTaxService.com o puede llamarnos para hacer una cita o preguntas al 559-222-4662. ¡Fuera! ¡Afuera! 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 ¡Castigado! ¡Dese la vuelta! ¡Castigado! ¡Viendo la pared! ¡Vas por allá Mr. Trump! ¡Castigado! ¡Más volteado! ¡Más volteado! ¡Viendo la pared! ¡Viendo la pared! ¡Eso! ¡Así! ¡Bien castigado! Hay que decir, señor Donald Trump. Ni hablar. ¿Cómo la ves? Tenemos a Donald aquí, ¿eh? Asusté, porque estaba leyendo algo y de repente sale Donald. Sale Donald. ¿Cómo estás, Jessica? Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, aquí disfrutando, haciendo un poquito, alegrando un poquito todas estas malas noticias, porque parece que se está poniendo muy popular el señor. Sí. Bueno, pues ya en las últimas, en las últimas encuestas ya no se nota tanto la ventaja que tenía, supuesta que tenían las encuestas. Ya está un poquito más cercano a Jeff Bush. Pero no, no, no. Pero no deja de, digo, es que es increíble, pero no deja de poner el renglón. Y va a ser una persona que sí influye, sobre todo los medios de comunicación. Bueno, pues sí, es de la forma en la que él está hablando. Creo que ha despertado un poco más a la gente que ve en nosotros los inmigrantes como los acausantes de todos los males. Efectivamente. No sé por qué. Si es al fin de su término, está pensando quizás hacer otro anuncio un poco diferente. No sé exactamente los términos de eso. Pero yo siento que es muy listo Obama y sí entiende el sentimiento anti-inmigrante que tienen esas personas. Entonces, imagino que él quiere dejar algo en lugar si él puede. Aunque sea, si se puede, una pequeña plataforma, vamos a decir, para, verdad, y no tan abajo. También estamos viendo que están amenazando a las llamadas ciudades santuarios en quitarles fondos federales si no cooperan las policías con inmigración. Si no cooperan las policías con inmigración. ¿Sí? ¿Sí es eso? Sí. Yo creo que mucho de eso tiene que ver que, como muchos saben, más o menos hace un mes en San Francisco ocurrió que una mujer falleció a causa de que un hombre que ha sido deportado cuatro veces, creo, y sí fue, yo no creo que es incorrecto decir que él sí era criminal, mató a ella en un lugar turístico, yo creo que eso causó muchos diferentes pensamientos y cambios en las actitudes de muchas personas. Eso es, uno entiende un poco, porque eso no era, you know, nada bueno. Y sí hay personas que pierden sus trabajos cuando eso pasa, si soltaban a él, o jueces que quizá afirmaron que él salía bajo fianza. Todos miran atrás a quién decidió que ese hombre podía estar aquí, o por qué no detectaron que él estaba aquí. A la vez, la reacción es muy, muy, uno siente eso ya. Es que cualquier error, a este punto, cualquier error, ya nos va realmente a poner el dedo así. Sí. Se cruzó la calle en la mitad de la avenida. Bueno, y es, en mi opinión, sí es correcto eso, muchas personas van a pagar que no son criminales, pero quizá eso es porque, aunque la comunidad latina inmigrante quiera apoyar, la mayoría de gente es buena, como un 99%, pero quizá no es bueno proteger y amparar a los pocos que sabemos que no son. Hay excepciones bajo la ley, y obviamente si la persona aplique y le otorgan el perdón, pero este señor probablemente tuvo, you know, estaba peligroso. Y yo creo que todos estamos de acuerdo. Y aparentemente si estuvo ya deportado tantas veces, eso quiere decir que efectivamente, de alguna forma, lo estaban mandando a que cumpliera, qué sé yo, tal vez sus castigos en su país, en fin. El hecho es de que regresó, pero ilegalmente, obviamente. Y en eso no hay control. Ahí se contradice también el servicio de inmigración, porque dice que después de, si te arrestan y te deportan, determinado número de... Vas a estar en la cárcel. Y no lo detuvieron en la cárcel. Y supuestamente esto no pasó con la excepción. Soltaron a él. Lo soltaban, lo soltaban, lo volvieron. Entonces ahí también, o sea, es una culpabilidad, ahora sí que mutua, por decir así. Y claro, uno como ciudadano está de acuerdo, sin importar el estatus migratorio de uno, en que sí, si hay personas que cometen delitos y crímenes, tienen que irse y tienen que pagar sus... Tienen que pagar sus crímenes. Sus crímenes. Eso que ni qué decir. Porque la gente, la mayoría de la gente viene a trabajar. Sí. A luchar por un futuro y desgraciadamente por unos cuantos que cometen crímenes, nos demonizan a todos. Sí. Sí, desafortunadamente. Y eso, el problema es que eso va a dar fuego a como personas o como Donald Trump y Ann Coulter que quieren como que la gente americana, que no tienen mucha conexión con inmigrantes indocumentados, deciden que todos son así. Es más o menos el, ¿cómo se dice en inglés? La persona, ese señor es como lo que pueden decir que eso es lo que es el inmigrante indocumentado. Así como nosotros que hay temas que no sabemos y queremos opinar y, en fin, o sea, empezamos con la pasión y eso es algo que de verdad, antes de que usted se juzgue, antes de que usted piense, porque fíjate que desafortunadamente no es únicamente en los anglos, sino también en nuestro propio círculo. Así es de que sí debemos nosotros de estar un poquito más enterados antes de juzgar, antes de tomar una medida o antes de firmar algún papel, por favor. Porque fíjate que yo estuve en el área de Tulare, de Linsi, por allá, y me sorprendió mucho que había unas personas que, por cierto, no hablaban el idioma español, ¿verdad? Pero traían unos papeles y los papeles querían que uno firmara diciendo que no está uno de acuerdo con cierta, no supe exactamente qué porque cuando les empecé a hacer preguntas ya no me dejaron ver el papel, pero era algo referente con inmigración y estos son personas de este país, puesto que no hablaban el idioma español y cuando me di cuenta pues fui a ver y la gente pues nada más pasa y ve y pues ¿por qué voy a firmar? Y estaban pidiendo esas firmas. Entonces, no sé exactamente qué es lo que está pasando, pero se van a soltar muchas personas en diferentes lugares, sobre todo donde hay mucho tráfico de personas, donde personas caminan ahí, a pedirle que firme por algo. No, por favor, antes de que haga algo y firme un papelito, cerciores exactamente qué es. Entonces, si no le contestan, como a mí, se dieron la vuelta y se fueron. Me fui detrás de ellos y no me quisieron absolutamente decir nada. Se subieron a su carro y se fueron. Entonces, pensé, bueno, pero ¿qué tan malo es ese papelito? ¿Por qué no me dejan a mí verlo? ¿Por qué no puedo yo firmarlo? Yo también quiero firmar. Y les dije. Y no, entonces, cerciorese, no firme nada, no ponga su nombre en nada, gracias de que por favor, antes de cualquier cosa y si lo ves sospechoso, mejor ni se acerque, ni se acerque. Bueno, hay siempre cambios en el tema de inmigración. Hay en alguna, por ejemplo, mucha gente está esperando su fecha de prioridad para que ya tienen su aplicación dentro de la, de inmigración. ¿Cómo funcionan las fechas de prioridad? El Departamento de Estado tiene un sistema complicado donde manejan las fechas de prioridad de visas familiares y también hay otro horario por visas de empleo, por gente que van a inmigrar por sus trabajos. Ahora, por gente que han entrado ilegal, hay muy pocas opciones de arreglar por un trabajo. Es más, gente que vienen ya con visas profesionales o algo que arreglan por su trabajo. Pero por visas de familia hay un horario y México, India, China, unos países son muy atrasados porque el sistema es un sistema complejo, pero da prioridad, no a ciertos países, pero más está prioridad en un balance entre los países que mandan muchos inmigrantes como México, India, China, Filipinas y los otros países como Francia, como Tailandia, los otros que no mandan tanta gente. Entonces, están tratando de balancear, pero los resultados que mexicanos, especialmente en ciertas categorías, esperan años y años y años solo para avanzar, por ejemplo, un hermano de un ciudadano americano que es de México, el hermano es de México, ciudadano mexicano, puede tardar 10 a 15 años para que después de que hace la petición, es vigente y está listo de ir a la entrevista en México. Pero, por ejemplo, si uno es salvadoreño, si uno es guatemalteco, si es tailandés, si es de un país no con muchos inmigrantes viniendo, no tantos, puede ser la mitad del tiempo a avanzar a la entrevista. Entonces, no es algo, y ningún abogado, especialmente no de ningún notario, nadie puede adelantar la fecha, ¿eh? Págame ahora. Y ahorita lo hago. Pero hay diferentes categorías en el, en la, por ejemplo, alguien me estaba diciendo que, que, este, si había pedido a su fiancé, pero todavía no se conocían, ¿qué es lo que puede pasar? Le pueden dar la, aunque todavía, si no se conocen personalmente, le pueden dar la visa al fiancé que no se conocen. Pide a su prometida sin haberla conocida. Sí, la tiene a su prometida en otro país, pero todavía no se conoce personalmente. Pueden, bueno, hay un requisito, so, visa de fiancé es distinto. No es, ese, ese horario de esperanza es por visas de inmigrar, so, si ya está casado, o si ya es, you know, hijo, hija de alguien y han peticionado a alguien para inmigrar. Visa de fiancé es algo distinto que es una manera que alguien puede pasar por 90 días de casar con el peticionario o el ciudadano, esposo o la esposa. Y arreglar, y arreglar aquí. No, no es absolutamente requerido que conocen en persona antes, pero sí quieren saber bien los detalles de dónde han conocido. Y en general sí requieren eso. La excepción es, en ciertas culturas, en ciertos grupos religiosos, no se puede. O no es, no es necesariamente el costumbre, por eso más por la familia, como yemenis, como, you know, unos árabes, unos musulmanes, unos hindús, you know, es, no es absolutamente normal de conocer antes, porque es más una liga entre sus familias y quizá que conocen por fotos o cartas o cosas así. Sí, y de esa forma, yo me acuerdo cuando vine, créelo o no, efectivamente, todavía me acuerdo, no, efectivamente sí se llenó una lista de unos papeles para que yo pudiera venir aquí. Pasé con visa de turista con el entendimiento de que venía a casarme y solo tuvo un determinado tiempo para poder someter todos los papeles que tenía uno que poner en inmigración y de esa forma fue como, pues, yo emigré a este país. Tanto, tanto hace tiempo que de lo que pasó con Emily, que todavía era una casetita así y era alambres de púas ahí en la frontera. Mira, te voy a aventar los dientes de no sé quién, ¿eh? Pues, bueno, si usted tiene más preguntas sobre inmigración. Y a mí me da risa. ¿Sabes qué? Llámele a la abogada Jessica Smith. Ahorita vamos a salir. Me voy a convertir piojita y te voy a dar un no, ¿eh? Si tiene más preguntas sobre inmigración, llámele a la abogada Jessica Smith, Bobadilla, al 264. 2500, aquí en la ciudad de Fresno, es el área 559. Sí, porque fíjate que yo quisiera aclarar algo, ¿eh? Porque muchas personas me preguntan. Creen, muchas personas piensan que porque la situación ahorita de inmigración está como está, que está detenido, piensan que todo está detenido. No es así. Si usted ya tiene sus papeles, está siguiendo el proceso, no va a haber nadie, créame, que le adelante la cita o el tiempo y que le corte 10 años o 5. No, va a tomar el tiempo que tienen que tomar. Pero todo eso sigue su curso. Sí. Porque muchas personas piensan que. Los 6 que existían antes existen. Y es un buen tiempo si, por ejemplo, califica el perdón provisional de que su esposa puede pedir que esté aquí, tener su cita más rápida. Es todo lo que se puede hacer. Yo recomiendo que empiecen ahora. La razón es, cuando lleguen las elecciones, no va a ser mucho tiempo. Muchos de esos procesos corren año, año y medio. Ya estamos más o menos un año de las elecciones. Ahora, si quiere seguir un programa que ya está en lugar, sabemos que Obama tiene gente en lugar que tiene buena discreción si uno no es criminal. No sabemos si es el mismo sistema va a existir si, obviamente, nuestro amigo Donald Trump gane. Viene nuestro amigo que está ahí, castigado en la esquina. O inclusive Jeb Bush. Jeb Bush puede decir que está más a favor de inmigración. Pero la mayoría del partido republicano o muchas personas van a jalar a esa persona en diferentes direcciones. No importa si su esposa es mexicana o china o lo que sea. Exactamente. Es un diferente partido que no tiene, en mi opinión, mucha plataforma pro-inmigrante o pro-reforma. Bueno, pues sí, si usted no está seguro de lo que está pasando en inmigración, lo invitamos a que nos mire todos los lunes aquí. Que está la abogada, si tiene una pregunta, mándenlas en el sitio internet y les vamos a dar respuesta aquí. Y también si tienen preguntas más complejas, llámenle a la oficina a hacer una cita. Le van a contestar en su propio idioma, en su propio idioma, en español. ¿Cuál es el teléfono? 2-6, área 559-264-2500. Otra cosa importante, los Dreamers, los de Acción de Frida, que tienen los permisos de tres años, tienen hasta este viernes de intercambiar sus permisos. Que tienen que ser muy importante. De empezar ese proceso, no falta eso mucho. Sí, hágalo, hágalo. Están en esa situación. Bueno, muchas gracias, abogada. La esperamos la próxima semana. Sí, gracias. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos porque tenemos más tiempo. ¡Miles Tax Service! Estamos dedicados a ayudar a nuestra familia de clientes para que puedan obtener la máxima cantidad de dinero en su reembolso que se llegue a mente posible. Mandaremos tu declaración de impuestos electrónicamente para que pueda conseguir su reembolso rápidamente. Estamos localizados en el 2415 East Shields Avenue, Fresno, California, 93726. Estamos muy cerca de la salida de las Shields y el Freeway 41, la esquina nodoeste de las calles Shields y Fresno. Puede buscarnos en MilesTaxService.com o puedo llamarnos para hacer una cita o preguntas al 559-222-4662. Por todo lo que le necesitas en el Real Estate, llama a Propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita a MikeBriggsProperties.com en el Internet. Soy Douglas Pitchford de Guarantía Real Estate, su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces. Llámame en el 559-355-1298. 559-355-1298. Si se vuelve un cobarde. Si se vuelve un cobarde. ¿Tú crees que no se va a volver un cobarde ahí con el señor Trump ahí a un lado? No, hombre, deja de eso. Lo tenemos castigado ahí viendo la pared porque... Sí, con el pato Donald Trumpo. Me quedo así anonanada de las entrevistas. Yo pensé que iba a decirme, me quedo así sin dientes. No, eh, ya de plano. Ya ves, no, 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 espérenme que no se haya ido todavía, Miss Cristina, porque aquí va a haber piojito y piojito. Bueno, pues, fíjate que después de problemas migratorios también y problemas, este, con el departamento de la fauna y la no sé qué tanto. La flora y la fauna. Es que mira, también, parece que él decía que él importaba de la verdecita que es según para sus camellos. Bueno, es que te estoy diciendo del profesor Benjalalei, que está de regreso. No, ya está chismeando. Ya arregló su camello, ya tiene camello nuevo, anda camellando. Y ojo, bueno, vamos allá con el profesor Baltasar que nos trae el horóscopo semana. No te voy a mandar las malas libras. Muy buenas tardes, amigos, los saludo con el gusto de siempre, su amigo, el profesor Baltasar Balajalai. Y recuerden, no andaba muerto, andaba de barranda. Hola, amigos, aquí estoy con los doce del Zodíaco y vamos a empezar con Aries. Para los amigos de Aries, esta semana serán los primeros en el grupo de amigos que los rodea. Anímate a probar cosas diferentes y vas a ver que después que lo hagas, te sentirás satisfecho. Para los amigos de Tauro, aunque te llamen el audaz, porque te juegas mucho el vellejo, esta semana mantente calmado, amigos de Tauro. Para los amigos de Géminis, sientes el impulso de la energía positiva en tu vida y esta se mueve a velocidades sensoriales. La situación alcanza nuevos niveles de profundidad. Para el amigo de Cáncer, no te desesperes, fuerzas positivas vendrán a tu rescate. Para los amigos de Leo, tendrás un gran poder y valor de explorar y meditar. Así es que, amigos de Leo, medítelo, medítelo. Para los amigos de Virgo, esta semana se reanudarán tus comunicaciones. Nada más paga el bill de tu teléfono y verás que se reanudan tus comunicaciones. Para los amigos de Libra, esta semana mantén los ojos abiertos y las piernas cerradas ante las personas con malas intenciones. Para los amigos de Escorpión, esta semana te será difícil controlar tus impulsos, pero te será muy fácil disfrutar esos momentos. Para los amigos de Sagitario, la honestidad te transmite seguridad y confianza. Sigue así y triunfarás. Para los amigos de Capricornio, te sorprenderás a ti mismo y a tu familia con los increíbles progresos que has logrado en tu vida. Y por tu extrema concentración perderás hasta la noción del tiempo. Vamos con los amigos de Acuario, tu poder mental te ayudará a convencer a la gente para que te siga. Mucha concentración, amigo de Acuario. Y para los amigos de Pisces, debes de hacer algo y mejorar tu actitud, porque te ves triste, cabizbajo y pesaroso. Te miras astujeroso. Ánimo, amigo de Pisces, ánimo. Pues estos fueron los doce del Zodíaco y me despido de ustedes diciéndoles, bórtense como saben, no se bórten como deben. No, bórtense como deben, no se bórten como saben. Y mucho para mí, para vos. Gracias, gracias al profesor. Me encantó. Voy a disfrutar mucho darle en toda la torre aquí a mi compañero. Bueno, pues, se nos está acabando el tiempo. Quiero que vean un video de nuestros amigos de Realidades de Tierra Caliente antes de despedirnos. Bueno, para despedirnos del programa. Y a ustedes decirles que los esperamos la próxima semana en otro programa de... Bueno, que esperamos que una entrevista con esta gente. Deja mi diente, no los cojas. Con unas personas de la Andy, que nos van a dar información sobre los problemas que tienen. Vamos a ver un video para despedir el programa. El video de Realidades de Tierra Caliente, que es... Ahí sale nuestra gran amiga, María Rangel. ¡Ay, qué bien! A ver, vamos a ver. Vamos a verlo. Nos despedimos. Nos despedimos. Y nos vemos la próxima semana. El video de Realidades de Tierra Caliente A un cobarde dirigido este corrido A mi padre le dedico esta canción Que al pretexto de sentirse un Juan Tenorio Le ha servido para dejarnos sin su amor Ese macho que contento hoy se pasea Le aseguró que un día viejo llegará Y el cariño que su familia hoy desea En su lecho de muerte llorando implorará A mi madre yo la admiro y la respeto Pues son cinco y conmigo somos seis Los retoños por los que ella lucha tanto Y es por eso me arrodillo ante sus pies Hay valientes que se enfrentan sin medida Por sus hijos son capaces de matar Otros padres por sus hijos dan la vida Y hay cobardes que se largan sin piedad Ese daño que a nosotros nos causaste Te lo juro no es tan fácil de olvidar Aún recuerdo ese llanto de mi madre Pobrecita no se podía consolar Ese macho que contento hoy se pasea Le aseguró que un día viejo llegará Y el cariño que su familia hoy desea En su lecho de muerte llorando implorará A mi madre yo la admiro y la respeto Pues son cinco y conmigo somos seis Los retoños por los que ella lucha tanto Y es por eso me arrodillo ante sus pies Hay valientes que se enfrentan sin medida Por sus hijos son capaces de matar Otros padres por sus hijos dan la vida Y hay cobardes que se largan sin piedad Muy bien producido Muy bien producido Ahí vemos a nuestro amigo Juan Pineda Juan Pineda y Carlos Están ahí uno de los cantantes de Realidad de Tierra Carriente Y a nuestra amiga María Rangel que protagoniza el video Muy bonito, muy bien realizado Muy bien hecho Y a mi me sorprendió la letra La letra tiene su mensaje Y bueno Buen trabajo muchachos Y nos despedimos Nos despedimos a nuestro compañero Nuestro compañero Adán Se lo llevó el señor Trump por ahí No se a donde No se que A ver si lo convence Pero no creo No creo Si no es que se lo Lo va a llevar Pero lo va a bancar Que quiere que toque en la campaña Algo así Bueno Amigos Nos despedimos Y les damos las gracias Y los esperamos la próxima semana En un programa más de acá Entrenos Nos vemos la próxima semana Nos vemos Soy Douglas Pitchford De Guarantee Real Estate Su garantía de servicio profesional En el mundo de bienes raíces Llámame en el 559 355-1298 559-355-1298 559-355-1298 559-355-1298 659-38 559-599 759-37 559-67 959- Maximilio Más invadきます 6 11 El Y Gracias. Gracias.